Hay muchísimas instituciones y por ahí se abren con la idea de ofertar capacitaciones o cursos o salidas laborales cortas y se instalan en la ciudad como usted bien dice. Por un lado, cada negocio o cada local que se abre tiene que tener la habilitación municipal, que son diferentes cuestiones que tienen que ver. Por un lado, la habilitación municipal depende del rubro que sea, se le pide la acreditación al responsable del lugar, la acreditación correspondiente. Algunos comercios o algunos locales, perdón, que solicitan este tipo de apertura tiene que ver con el rubro con que se va a trabajar. Cuando es una institución que da certificados o que otorga certificados que tienen que ver con una salida laboral, pero que tiene que ver con lo educativo, se le pide la acreditación o la matrícula correspondiente del ministerio que corresponda, en este caso del Ministerio de Educación. Hay algunos que lo presentan, hay algunos que lo presentan en trámite o hay algunos que ofrecen alguna capacitación o un curso corto que no necesariamente tiene su correspondencia con el Ministerio de Educación o no está habilitado. Pero también es cierto que la gente, los jóvenes o no tan jóvenes, con esto de querer tener una acreditación para una salida laboral más rápida o que lo respalde, tampoco conocen o creen que a dónde van es cierto lo que le dicen. Que ahí entra otro tema, que es la responsabilidad de los que abren ese tipo de capacitaciones. Nosotros como municipio no somos órganos competentes para ese tipo de acreditación. Es el ministerio que corresponde, puede ser un ministerio de Educación, un ministerio de Salud, un ministerio de Trabajo. Pero el municipio no es el órgano o no es la jurisdicción competente para este tipo de acreditaciones. Nosotros lamentamos a estas chicas que se han quedado sin su certificado. ¿Qué consejo podemos dar nosotros? Que en realidad se fijen bien dónde van y cuál es la oferta. Y les exijan y les pidan antes de anotarse, antes de hacer un curso, qué número de expediente, qué resolución, si está avalado por los ministerios correspondientes o no. Gracias. 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 Gracias.